El color de tus ojos Despertó mi interés Y solo tengo ganas de verte otra vez Dime que no está prohibido Quizás me animo y te pido verte el sábado a las diez El color de tus ojos Despertó mi atención Te vas metiendo dentro de mi corazón Perfecta en cualquier sentido Con pantalón o vestido Robas mi respiración Que más quisiera que fueras Un sueño que se vuelve realidad Me gustas tanto Y esa es toda la verdad Estoy emocionado No sé si te ha pasado Que si pudiera te viera De lunes a domingos Sin parar Esto que siento No se puede comparar Y si ves que me sonrojo Si te burlas no me enojo Yo solo sé Que de ti me enamoré Cuarteto El color de tus ojos Se robó mi atención, te vas metiendo dentro de mi corazón Perfecta en cualquier sentido, con pantalón o vestido robas mi respiración Que más quisiera que fueras el sueño que se vuelve realidad Me gustas tanto y esa es toda la verdad Estoy emocionado, no sé si te ha pasado Que si pudiera que viera de lunes a domingos sin parar Esto que siento no se puede comparar Si ves que me sonrojo, si te burlas no me enojo Yo solo sé que de ti me enamoré Que si pudiera que viera de lunes a domingos sin parar Esto que siento no se puede comparar Y si ves que me sonrojo, si te burlas no me enojo Yo solo sé que de ti me enamoré Yo solo sé que de ti me enamoré La palma, la palma, la palma, la palma, la palma, las palmas arriba Cuarteteando estamos Vamos, sí ¡Vamos! ¡Vamos, bien arriba! ¡Vamos! No me gusta vivir a quedar, no me gusta traer el pasado aquí a crecer Y no me gusta sentirme a usted cuando tú vives a mi lado Y no me gusta matar las horas, sonreír si no soy feliz Convertirme tan solo en un fantasma amante de todos Perdiéndole el alma al diablo Y no me gusta vivir así, así Así como si no doliera, así como si no estuviera Ahogándome en palabras mudas con las manos duras a arañar la arena Perdido en once mil pedazos Cancándole la voz y dame el mal los dos Asumiendo ni a un caso perdido Sonreír si no soy feliz Convertirme tan solo en un fantasma amante de todos Perdiéndole el alma al diablo Y no me gusta vivir así, así Así como si no doliera, así como si no estuviera Ahogándome en palabras mudas con las manos duras a arañar la arena Partido en once mil pedazos Cancándole la voz y dame el alma a los dos Asumiendo que a un caso perdido Así como si no doliera, así como si no estuviera Ahogándome en palabras mudas con las manos duras a arañar la arena Partido en once mil pedazos Cancándole la voz y dame el alma a los dos Asumiendo que a un caso perdido Para que si, mi cabalera Once de sábado, cabalos míos ¡Huye!